Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. Así es, ya me vi escribidito en el 77 parte 2 las suficientes veces como para encontrar más referencias y detalles insanos. Así que en este video se los voy a mostrar. Los detalles, detalles como el cameraman cochino o la G-Squad incendiándose. Ah, por cierto, no olviden unirse a mi Discord por si quieren enviarme unos momazos para reaccionar en mi otro canal. Y sin nada más que decir, mejor empezamos que tengo que facturar. Gracias, me gusta el dinero. Cuando la G-Squad aparece, detrás se puede ver que estos se están quemando. Al parecer los ataques a Astro Toilet pueden causar este efecto. No sé si por el tipo de energía que usan, o si simplemente así es como se reflejan los daños actualmente. Pero es que incluso la araña tiene fueguito en el lomo, así que es interesante. El único que no se quemó fue el Elite. Supongo que los Astro Toilets no lograron ni tocarlo. Respecto a los upgrades, cameraman, tenemos este nuevo arma que parece un rifle. Dispara pequeños proyectiles de energía que parecen ideales para hacer headshots a la gente, pero no muy buenos para atravesar la armadura. Al parecer también deja un fuego azul en donde impacta. Suponiendo que este arma también usa la energía Astro Toilet, creo que ya podríamos confirmar que por lo menos este tipo de energía es inflamable. Ah, y ya que hablamos de la tecnología Astro Toilet, el segundo arma nueva que vemos parece que fueron robadas del Astro Toilet. Los Big Camera Man se enfrentaron en el episodio 76. Supongo que esto fue gracias a que el TV Man les entregó su cadáver. Algo interesante de este arma es que el Astro Toilet que enfrentó a Fred tenía como una especie de variante de esta, que al ser como varias armas fusionadas, podía atacar más rápido. Un último arma que los cameraman normales tienen parece ser esta cosa. Solo los cameraman 3.0 tienen esto en la espalda. Bueno, le digo arma, pero en realidad podría ser también como la munición de las armas. Ya saben, munición Astro Toilet. Aunque si este fuera el caso, los Big Camera Man también tendrían que tener uno de estos para pues recargar sus propias armas. Pero como no tienen esto, también podría ser que es un arma. No sé. Creo que nos toca esperar un capítulo más para ver cuál es su función. Por ahora, solo me queda señalar pues que están ahí. Ah, y aquí ya hablamos de los Big Camera Man. El Big Camera Man de camisa roja, mejor conocido como Fred. Este papu que sobrevivió ya muchos episodios como un Giga Chat, tuvo su merecido upgrade y trajo consigo una enorme espada sierra salida del Warhammer 40.000. A este punto no me sorprendería que en un episodio futuro aparezcan camera mans usando lancers del Gears of War. Estoy seguro que el señor Boom está planeando eso. Por cierto, el arma se ve súper grande. Supongo que al ser un Big Camera Man, el señor Boom tuvo que aumentar el tamaño de estas cosas y por eso se ve tan grande. Incluso diría que más grande que la de un marina espacial. Aunque para no quedarme con la duda, mejor le preguntaré a ChatGPT. Un Big Camera Man de Skididi Toilet, que mide aproximadamente 4.5 metros, es significativamente más grande que un marina espacial de Warhammer 40k, cuya altura promedio es de 2.1 a 2.4 metros. En resumen, el Big Camera Man casi duplica en tamaño a un marina espacial. Aparte de esa espada sierra, Fred también tiene un arma de largo alcance. Esta se parece a la Nile Gun de Ultra Kill y dispara municiones grandes. Otra mejora interesante serían estas cosas que trae en sus manos. Sé que usa la mano derecha para pegarle un golpe al Astro Toilet y luego con la misma mano usa un escudo. Así que no sé si potencia el poder de esos puñetazos o si solo sirve para crear escudos. No vi que usara el izquierdo para desplegar un escudo después. Así que no sé si sean diferentes herramientas para cada brazo, pero por ahora pues supongo que nos basta con saber que crean escudos y ya. Aparte de esto, también vimos como una de sus manos podía ser reemplazada por una pistola de gravedad. Una Gravity Gun. Bueno, la cosa es que con esta puede atraer lo que sea y este Astro Toilet no es la excepción. Esta arma ya la vimos ser usada por el Titan Camera al igual que el escudo. Además, Fred creo que tiene dos cámaras en los hombros. Este upgrade parece más un cosplay del Titan Camera, ¿no? Ah, y lo bueno es que parece que todos los Cameramans van a tener esto. Es decir, cada Big Cameraman que veamos va a tener el mismo nivel que el de Rashomon Laser Raw. Así de OPs van a estar los Cameramans a partir de ahora. Es más, en este episodio, entre los Big Cameramans upgradeados, hay uno que está encima de una torreta móvil enorme. ¿Cuánto mide esta cosa? Si los Big Cameramans ya son grandes de por sí, ¿qué es esta cosa? ¿Es un mata titanes o algo así? Y las mejores Cameramans no terminan. También vimos a drones upgradeados, los cuales parece que a partir de ahora estarán en el campo de batalla. También vimos un satélite upgradeado. Ya quiero ver cómo usan esta cosa. Ah, sí. También detrás se puede ver vehículos Cameramans movilizándose. Estos también han sido upgradeados y tienen pequeñas torretas encima de ellos. Creo que también vi como cuatro arañas upgradeadas pasar de largo. Cuatro arañas aparte de la que ya conocíamos, así que, finos señores. Respecto a personajes nuevos, pues... supongo que el Cameramán Furro se puede distinguir de todos los demás gracias a sus orejitas de Neko Kawaii. Soy un Neko Kawaii. Qué grande el Sr. Boom. Haciendo referencia a los que no se bañan. Por cierto, este Cameramán hacía ejercicio y parece tener brazo de 45. También hace una referencia a Jean-Claude Van Damme. Se supone que juntar los pies de esta forma es un ejercicio llamado Split Lateral. Pero hacerlo de brazos cruzados, pues parece más referencia a Jean-Claude Van Damme y la publicidad que le hizo a Volvo Truck. Y bueno, supongo que el último personaje del que vamos a hablar es... Plunger Woman. Claro que sí. Esta también recibió un upgrade que parece inspirada en la Astro Duquesa. Ah, y en honor a su novio, el Plunger. Obviamente lo de la Duquesa sería solo lo estético, porque dudo que sus armas funcionen igual, sin que hayan matado a la Astro Duquesa en primer lugar. También la cicatriz que tiene en su boca es igual a la de Toji Fushiguro. El Sr. Boom podría estar tratando de decirnos que ella también es una chambeadora. Una chambeadora de la más alta calidad. Ah, sí. Lo olvidaba. El detalle más insano de este video, que seguramente lo voy a poner en la miniatura. El Cameramán insano que cuando vio a Camera Woman bajó la mirada dos veces. Una cuando ésta aterrizó. Y otra cuando... cuando... Supongo que ya es septiembre y lo antojaron. Déjenlo, no lo funen. Y ya. Creo que con esto ya estarían los detalles. Por lo menos los más importantes y que no he mencionado en un video anterior. Aunque si es que recapitulamos de forma rápida, lo que ya mencioné sería lo del DJ deteniendo los ataques a Astro Toilet. Lo que dijo Camera Woman a Big Cameraman. Que en 1986 el Skibidi policía chambeaba para el gobierno. Y esto fue un año después de que los científicos Cameraman iniciaran sus experimentos. También parece que los Skibidis andan investigando al Sr. Boom. Ah, sí. La forma de usar la voz como Boomerang parece una referencia a Hunter x Hunter. Y que el Skibidi que muere hace el sonido de un bomazo. Este otro no lo sé. ¿De qué meme será? Si es que lo reconoces puedes dejarlo en los comentarios. Ah, y ya que estás por ahí puedes suscribirte. Y ya es todo wey. Ya saben dónde visitarme.